Nacho Pérez Cortés y la voz de Naty Cuchufo y gocesión del señor Ángel Lebrito. Hola chicos, bienvenidos, buenas noches. No pensé estar vivo para ver a Marengo haciendo Chicago y Cabanet. Solo showmatch puede hacer esto. Pero ya tengo mucho más para dar acá. ¡Ojalá! Ojalá porque estás haciendo tu mejor bailando y te lo digo siempre, Rocío. La verdad que estar al nivel de dos artistas enormes como son Naty Cuchufo y tu bailarín, Nacho... Me dejaste sin palabras. Muy buen trabajo tuyo, Velo, también con todo lo que armaron. La Cuchufo canta como los dioses y se va a hacer temporada Mar del Plata. Así que todo lo mejor para vos, chicos. Felicitaciones. Muy bien, señores. El voto de Ángel entonces... ¡Diez! ¡Qué noche, medianoche, por Dios! Señores. Como el lunes. Está tremendo. Ya nada. Qué lindo entrar al martes así. Señores, señores, diez. Votación de la señora Pampita. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Yo dije, ¿cómo va a ser Rocío para estar a la altura de estas circunstancias? Y de verdad estuviste. Son muy talentosos tus compañeros, pero no te veías fuera de lugar. Te veías muy plantada, con mucha presencia escénica. Tu compañero hoy me parece que estuvo espectacular. Tremendo, Nacho. ¡Vamos, Nacho! En todo sentido, en el acting, cantando, todo el look. Estás maravilloso, hermosísimo. Una gran artista que los acompaña. Así que... Ese bozarrón tenerlo en la pista es un lujazo. Y me gustó mucho la idea, me gustó la propuesta y me gustó que pudo ser bien lograda. Era muy ambiciosa, pero estuvieron a la altura, lo pudieron hacer. Me gustó mucho, mucho, mucho. Vamos todavía, señores, le gustó mucho papita y el voto es un nueve. ¡Eso! Diecinueve, vamos todavía, votación de la señora que se termina, Valdez. Buenas noches a todos. Chicos, estuvieron divinos, 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 felicitaciones, la verdad. Ro, muy bien. Muy bien, Ro. A ver, yo dije, cuando tuvimos un par de cruces, que vos eras una gran jugadora de reality, Nati, creo que tenés que ver mucho acá, tu energía trae estas cosas. Muchas veces pasan otras, pero cuando estás enfocada en eje, yo creo que las cosas también suceden porque vos las vas gestando. Tenés a dos bestias al lado y tenés que estar. Nati, es un placer siempre escucharte, hermoso. Y Nacho, la verdad que parecía que te teletransportaste de un musical. No podíamos creer lo que era. Así que, bueno, gran incorporación, Nati. Gracias. Y bueno, mi puntaje está muy bien. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Guillermina Valdez, que lo vamos a conocer mañana. Votación de la señora Jimena Barón. Nati, Ro, Nacho, equipo. Bueno, Nati, después de hablar de vos, que sos una maravilla, de cantante, de bailarina, de todo. O sea, es un placer escucharte esa voz, la afinación, la cosa rasposa que haces. Es increíble, es una cachetada cuando cantás. Así que, muy hermoso verte. Nacho, vos te robaste un poco esta noche. ¡Bonacho! Es tremendo lo que hiciste. Porque hiciste muchas cosas. Actuaste, bailaste, cantaste, hiciste todo a la perfección, con una autoestima y con una pisada tremenda. Y eras otra persona. Yo estoy acostumbrada a verte desde que empezó el certamen y de repente pelaste un personaje que, nada, no sé, me costó ver que eras vos. Era como un musical. Y para mí te choreaste hoy lejos lo que pasó. Y Ro, tal cual. Tenías que acompañar algo muy complejo, con dos grandes artistas muy talentosos. Y estuviste muy bien. Así que fue un placer. Una gran idea de una comedia muy conocida, que es muy fácil pifiarla, pero estuvo muy hermoso. Muy bien, señores. A ver, el voto de Jimena. Entonces, nueve hasta acá, veintiocho. No, porque yo pensaba, digo, pensé que era un, era playback lo que estaba haciendo. No, 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 no. Ah, está, no, no, vos sí, perfecto. Pero, digo, lo tuyo... Todo en vivo, Marcelo. A ver, cantá un poquito de algo. Lo cantaba recién, a ver cómo era. Ah, era él. Era él, boludo. Señores, bueno, hasta acá veintiocho, pobre. Señores, la rompieron, Nati Cochufo, el señor Nacho Pérez Cortés y la señora Rocío Marenco. Hasta acá llevan veintiocho puntos, votación final del señor Hernán Piquín. Chicos, bienvenidos. Felicitaciones, Ro, te vi bailando, te vi con la coreografía prendida. Realmente estuvieron fantásticos, Nati. Tu voz es tremenda, pero, Nacho, hoy la descociste. Señores, el voto para ellos es un nueve. Treinta y siete. Vienen el segundo puntaje más alto de esta ronda. Va Rocío Marenco, Nacho Pérez Cortés y ya están entre los 15 mejores del certamen. Felicitaciones. Gracias, Diosa, como siempre. Te quiero siempre, Marcelito. Gracias. Te quiero, Marcelito. Yo también, te adoro. Felicitaciones. Bienvenido a estar en este programa. Gracias al Cuba, que siempre me deja divina, a Lana, de Vestor y todo su equipo, y a las chicas de maquillaje. Tu producción es... El solo número... El solo número...